Continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Señores, recuérdense, vamos a ver si puede salir en pantalla, que estamos en la Ramón del Orbe, número 33, Mirador Sur. Mucha gente me llama, doctor, ¿y dónde es eso? Aquí en la capital, sí, en Santo Domingo, calle Ramón del Orbe. Eso es por ahí por la Embajada de Venezuela, cerca del Parque Mirador, por la Núñez de Cáceres y privada y esas cosas por ahí. Mirador Sur, calle Ramón del Orbe, número 33, Mirador Sur. Oiga, de lunes a sábado, de 9 a 1, y no hay que pagar consulta, es gratis, y no hay que hacer cita, es por orden de llegada. Y usted se va a sentir como en su casa. Usted va tranquila o tranquilo, cómodo, bien, y usted va a dar las tensiones que le damos, porque eso es lo que me gusta, que mis pacientes no solamente son pacientes, son amigos, somos hermanos, somos de todo, gracias a Dios. Así que ya usted sabe que estamos de lunes a sábado, de 9 a 1, por orden de llegada, y las consultas son gratis. Señores, recuérdense de los productos que nosotros anunciamos aquí, las gemelitas, que me quedan pocas, así que el que va a comprar, que aproveche, vienen de Suiza y no me han llegado. Yo espero que los Suiza sean más diligentes. Vamos a hacer nuestra pruebita de siempre, vamos a ponernos en la mano, ¿qué le parece? Vamos a utilizar un poquitico, vamos a ver si acercamos la cámara, vamos a usar esta mano, cojo un poquito. Esto es para ojos, alrededor de los ojos, cara y cuello. ¿Vieron el poquitico que yo cogí? Eso fue del colágeno. Ay Dios, no me gusta ponerlo de bien. Y esto es un poquito del ácido hialurónico, en cremas. El mismo que usted se inyecta, se lo va a poner arriba. Y por una tecnología suiza, una nanotecnología, verá cómo es capaz de pasar rápidamente la capa córnea y devolverle a su piel brillo, tono y corrige inmediatamente las arrugas pequeñas. Entonces, vamos a poner la mano al lado de la que yo no me hice nada. Y miren el cambio, ahí no se ve. Vamos a ver si esas cámaras se aumentan ahí para que se vean. Y ahí, mírenlo ahí. Bueno, menos mal, ahí está mejor. Miren donde me la unté y miren donde no me he untado nada. ¿Qué les parece? Así mismo sucede en su cara y su cuello. Yo te les hago lo importante de la gemelita. Colágeno y ácido hialurónico puro. Eso no se vende en tiendas, porque aquí no hay ningún excipiente. Entonces, colágeno puro y esto es ácido hialurónico puro. Por eso se vende de médico a paciente. Hay gente que me dice, doctor, pero yo quiero un ácido hialurónico que no sea en crema, porque la crema. Oh, sí, nosotros tenemos el timeless, como dicen, menos tiempo, quitarle tiempo a su vida, que es un goterito, que me queda un poco también, que viene también de Suiza. Dios mío, ¿cómo se destapa esto? Bueno, un goterito, que usted en vez de usarlo en crema, no lo voy a destapar porque está este nuevecito, se lo echa alrededor de los ojos, se da un masajito y se lo riega en cara y cuello y es seco. La gente le gusta mucho porque no da ningún brillo, es sequecito. Sin embargo, corrige esas arrugas y surcos y la gente le fascina el timeless, el ácido hialurónico. Y la gente me dice, puramente para el área de los ojos, claro, está el CeraVe Eye Repair Cream. Esas son las cremas reparador de ojos. Esas cremitas, esas no están llegando, esas sí son nuevas, esas tienen aquí en el país alguna un mes. Yo lo pedí simplemente para ojos y esas son para la gente que tienen arrugas pequeñas, alrededor de los ojos, bolsas debajo de los ojos o tienen color oscuro. Se hace su tratamiento y se aplica en su casa, su CeraVe Eye Repair Cream. Y no puedo dejar de mencionarle, claro, está la inyección de vida y salud. Ahí, señor. Si tú que me estás viendo que te la pusiste hoy, que es la segunda vez que te la pones, llámame y dale el mismo testimonio que me diste hoy. Doctor Renew Cell, mire, mejora la memoria, calidad del sueño, fuerza física, respuesta sexual, tono muscular, crecimiento de piel y cabello, regula el sistema inmunológico, parece la pérdida de gracia, ayuda con los dolores articulares y musculares. No tiene efectos secundarios ni contraindicaciones, se pone a partir de los 20 hasta los 130 años. Una inyección basta, anual, semestral, de acuerdo a la necesidad de cada impaciente, se pone intramuscular. Lláveme a esa gente que han visto ese cambio de energía vital, esos pacientes depresivos que no querían salir, esos pacientes que les daban tanto trabajo hacer ejercicio. Y con esta inyección, ¿qué es a base de qué? ¿Qué es lo que suizo han hecho con esto? No es la gran cosa. Ellos han puesto vitaminas, nutrientes, oligonementos, factores de crecimiento. Una sola inyección que se absorbe lentamente a través de todo el organismo y haciendo esa rejuvenación de los tejidos. No es más de ahí. Sin embargo, ¿cuánto? Bueno, yo tengo 18 años andola. Si me ven con gripe, un día me lo dicen. Como sube tanto el sistema inmunológico, te favorece para hacer ejercicio, la pérdida de peso, para el crecimiento del pelo. Oye, Renew Cell. Yo quisiera ver, cuando abrimos el teléfono, si comienza a llamarme uno, porque a mí me encanta, claro, que la retroalimentación es importantísima. Los pacientes que se la ponen y me cuentan cómo le fue, me llaman, me escriben al WhatsApp, que tengo el WhatsApp ahí de mi teléfono y me encanta escuchar. Eso también, si lo pueden decir por televisión, me costaría más. Mire, ese teléfono, el 809-763. ¿Lo está copiando? Sí, sí, usted que está sentado ahí. Sí, eso, coja su lapicero. 809-763-2244. 763-2244. Ahí por el WhatsApp me preguntan lo que usted quiera. No me pregunten por televisión precios, porque yo no lo doy por televisión. Pero si me quiere preguntar por el WhatsApp 763-2244, ¿qué es lo que usted usa? ¿Qué precio tiene? ¿Cuándo puedo ir? ¿Cómo usted se llama? Lo que usted quiera, yo se lo contesto. Claro, al terminar el programa, porque ya veo que está sonando muchísimo el celular y no lo puedo contestar ahora. Pero sí aquí, ¿cómo se llama? Aquí al estudio, sí, ahí está el teléfono, 685-4100. Vamos a escuchar sus preguntas y ojalá algunos de mis pacientes nos dan testimonio del tratamiento de las manchas, del láser, de la radiofrecuencia, del botox, de la vacuna, de lo que sea, para que ustedes vean que sí ese tratamiento. Así que vamos a abrir nuestra línea telefónica, porque estamos en vivo, ¿eh? Recuerden, estamos en vivo. Y recuérdense que este tipo de tratamiento usted lo puede recibir con toda la comodidad en mi consultorio de 9 a 1. No hay que hacer cita. Si usted quiere ir nada más a consultar, es gratis. Doctor, mire, yo tengo estas cosas. ¿Cuánto me sale esto, esto, aquello? Yo tengo estas manchas, que yo vi que usted quita las manchas. Sí, pregunte, puede ir, se evalúa. No tiene que pagar nada por la evaluación, es gratis. Y se lo hace cuando usted quiera. No tiene que ir y hacerse. Ahora, como me dicen muchas personas, doctor, que yo quiero ir preparado, pues, bien, me llama, me pregunta cuánto cuesta, yo le digo el costo, y cuando va, se lo hace inmediatamente, con la garantía de saber que tiene su garantía los tratamientos, que yo se lo explico antes. Por eso, todos mis pacientes, yo lo siento al frente y le digo, mire cómo usted va a quedar, mire lo que le voy a hacer, mire hasta dónde usted va a llegar. Muy bien, vamos a coger una llamadita. Buenas noches. Salud. Sí, buenas. ¿De dónde nos llama? De San Cristóbal. De San Cristóbal. Muy bien, ciudad Benemérita, ahí viví yo con mi infancia. Adelante. Sí, yo quiero ir por allá, porque yo quiero hacerme como una plasma, la cara, ponerle más público. Muy bien. Recuerda que estamos de lunes a sábado de 9 a 1, cuando tú desees. ¿Y qué es lo que tú quieres lograr en tu rostro? Bueno, cerró. Muy bien. Este, como ustedes ven, es importantísimo. También me llaman, me preguntan. Lo importante es que no nos descuidemos mucho. A veces los pacientes llegan ya a mi consultorio, que hay que fajarse poco a poco para ir logrando cosas. Decídase. Voy a comenzar, doctor, con esto, que es lo más importante. Pan, quíteme esta arruga de arriba. Después, vamos a trabajar las manchas. Y se van trabajando poco a poco, como así, con decisión. Yo no quiero verme este cuello así, tan arrugado. Yo quiero. Y alguna persona me dice que si trabajo otras partes del cuerpo. Claro que sí, claro que sí. Vamos a coger esta llamadita. Buenas noches, adelante. Yo quiero ver el nombre. El nombre de la última cajita que él presentó ahí. Perdón, de la inyección. Sí, la que sirve para crecer el pelo. Ah, Renew Cell. Renew Cell. Exacto. Renew, de nuevo, Cell de Célula. Renew Cell. ¿Ya lo copiaste? Espera un momento, que yo voy a poner que me lo... Muy bien. No problema. Sí, dígame. Hello. Bueno, cerró. Ya sabes. Renew Cell es el nombre de la inyección de vida y salud. No me gusta el nombrecito que le ponen, de que antiedad. Cuando comenzamos a traer eso, estamos hablando de los años 90, llegó a... Yo la traje desde Suiza con el nombre antiedad. A mí no me gusta ese nombre. Me gusta mejor de vida y salud porque tiene tantas vitaminas, tantos nutrientes. No es una cosa mágica, sino yo he visto que sí, que sirve. Que te ayuda, que te da fortaleza, que te da ánimo, que te ayuda con los dolores musculares. Que uno ve que el pelo más o menos crece mejor, que la piel mantiene una tonicidad en mis pacientes. Pacientes que siempre que van a viajar, como tienen que subir su sistema inmunológico, se la ponen. Doctor, como si se la pusiera del paludismo, por poner un ejemplo. Doctor, vine a poner una vacuna que voy de viaje. Y se ponen su inyección de vida y salud. Y para que le vaya bien, para tener ánimo. Esos viajes largos a Europa, que ocho horas. Y le va muy bien. Tengo pacientes que simplemente quieren mantener su estado de ánimo, quieren regalárselo a su mamá. Qué sé yo, como va mucho allá, yo quiero darle este regalo a mi mamá. O ponérselo a ellos, las parejas de esposos que van y se ponen sus inyecciones. Bien, pero déjenme de anunciar lo que yo les había dicho al principio. Me decían los hombres, algunos hombres que yo hago mucho especiales para mujeres y mucho para hombres. Mire, hay un trío, no es solamente para hombres, pero quiero enfocarlo en los hombres, viendo los procedimientos que más se hacen los hombres. Los procedimientos que más se hacen son las líneas centrales entre cejo, nasolabial y perivocal. La reestructuración dérmica, ultrasonica y la inyección de vida y salud. ¿Se ha entendido? Esas tres cosas, en vez de hacerse las con precios divididos, yo le voy a poner un solo precio. Pero no lo voy a decir por aquí. Otra llamadita. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches. Sí, ¿de dónde nos llama? Ajá. ¿De dónde nos llama? Sí, eh, sí, buenas noches. Adelante. Sí, ¿cómo está? Los felicito por su programa. Muchas gracias. Sí, de aquí de Santo Domingo. Ah, muy bien. ¿Y cuál es su inquietud? Sí, yo lo, sí, lo que quiero es que repita la dirección. Ah, muy bien. Con detenidamente. Ok, pues coge lápiz y papel. ¿Está bien? Ok. Ok, fíjate ahí en pantalla. Vamos a ponerlo. Ok, está bien. Ok, vamos a ponerlo. Mi dirección es calle Ramón del Orbe. La está viendo abajo, dice calle Ramón del Orbe, número 33, Mirador Sur. Eso es muy cerca de la Embajada de Venezuela. Ramón del Orbe, número 33, Mirador Sur. Todos los días de 9 a 1. No hay que hacer citas y las consultas son gratis. La ONU, Embajada de Venezuela, eso me queda una cuadra. Las embajadas que están en el Mirador Sur, así que ya usted sale. Va a coger otra llamadita. Buenas noches, adelante. Sí, buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama? De aquí, de la capital. Muy bien. Yo sintonicé ahora en mi programa y yo sufro de melasma en la cara. Soy gente muy blanca, especialmente en el cuello. Yo quiero saber si el producto sirve para el melasma y si usted es dermatólogo. Mira, yo soy médico esteticista, graduado en Israel. Fíjate, el tratamiento para las manchas no es ninguno de los que yo he presentado aquí. El tratamiento para melasma se llama reestructuración dérmica ultrasonica y sí se van quitando las manchas poco a poco con un kit de cremas que traemos de verdad con unas algas marinas que producimos, que traemos de Israel y aquí hacemos las bases, que es un kit de cremas. O sea, hay que darse varias sesiones con este tratamiento que se llama reestructuración dérmica ultrasonica y se usa el kit de producto que son tres cremas y un jabón y vamos logrando que se vaya desapareciendo los melasma poco a poco. Ojalá me llame alguien de lo que se le ha quitado porque fueron allá muy depresivos. Doctores, ¿qué me dijeron? Que eso no se quita. Digo, los médicos sabemos que sí, que sí, que se quita. Muy buenas noches, adelante. Yo le estoy llamando porque tengo una mancha, una mancha en la cara, en la ceja, como unas manchitas blancas y me comen mucho en los brazos también. Eso, tú ves, ya esa es otra cosa. Las manchas hipocrómicas, quiere decir, las que son blancas, hay que estudiar más profundamente que las oscuras la razón por la cual se producen. Entonces, ahí tú tendrías que ir para yo verla, hacer un diagnóstico e indicarte que es lo mejor. No es el mismo tratamiento, por ejemplo, para manchas oscuras, la reestructuración dérmica ultrasonica que normatiza la pigmentación. Pero esas manchas de hipocromía ya hay que buscar razones, que pueden ser dérmicas, tópicas, pero a veces pueden ser orgánicas. Entonces, hay que estudiarla y verla. Así es que te recomiendo que pases por allá totalmente gratuito. Yo te puedo indicar y si no lo puedo resolver, yo te mando de uno de los colegas que tratan más esos casos. Pero muchas veces, claro, a veces con rayos, láser, esas cosas resolvemos. Pero me gusta hacer un diagnóstico muy preciso para no dar un tratamiento sin saber si es un proceso orgánico. Quiere decir, dar un órgano, hormonas, glándulas que se esté produciendo para que la melanina se deje de producir en esos sitios focalizados. Otra llamadita. Buenas noches. Adelante. Buenas. Aló. Sí, adelante. Sí. ¿Doctor? Sí, sí, te escucho. Pero usted está hablando otra cosa por la televisión. Sí, te estoy escuchando. Adelante. Padre, doctor, lo que me sucede es que yo tengo unas bolsas y tengo en la frente como una, una, tengo en la frente unas arruguitas y tengo unas patas de gallina. ¿Con ese producto que usted dice, se me pueden quitar? Con el que se inyecta, sí. ¿Eh? Con el que se inyecta, con el que yo presenté, sí. Se mejora en un 70, un 80%. Y las bolsitas duran un tiempo más largo para quitarse porque hay que averiguar si es por exceso de trabajo, retención de agua, inflamación, adiposis, etc. Pero lo de las rayitas y arruguitas, sí la quitamos. Te tiro tu foto antes y después. Así que con ese no hay problema. Yo lo digo mucho porque a veces con las bolsitas debajo de los ojos son personas que no duermen bien, que tienen ojos cansados, que están teniendo retención de líquido. Y por más que uno lo trabaje, las causas permanecen, se bajan y vuelven y se vuelven a formar otra vez. Entonces es mejor ver el tipo de vida, la alimentación, si hace ejercicio, si tiene una buena, si está orinando normal. Hay muchas cosas que hay que ver con esa retención de líquido debajo de los ojos. Ojalá que sea simple y sencilla retención de líquido por cansancio de los músculos prioritarios y que no sale el agua como debe de salir, por lo tanto se hacen esas formaciones. A veces es grasa que también se ponen de esos medicamentos que desbaratan la grasa o se aplican el tratamiento con ultrasonido, radiofrecuencia y tenemos muy buenos resultados. O a veces es quirúrgico. Una blefaroplastía es la única vez. Hay veces que yo les digo, no, aquí con estos tratamientos tópicos no logramos mucho y se puede indicar una blefaroplastía que cuando se corta arriba el párpado y se hace una pequeña cirugía absorbiendo la cantidad de tejido supraocular como la grasa que está en la bolsita. Así que ya ustedes saben. Recordándoles, señores, que tenemos tratamiento para manchas, arrugas, surco, la inyección de vida y salud, la radiofrecuencia, la cavitación, tratamiento de grasas localizadas en abdomen, celulitis. Hay muchas cosas. Lo que pasa es que en cada programa nos enfocamos en un área porque no podemos hablar de todas. Y así les damos la oportunidad a través de la línea de telefónica de preguntarnos sobre algún tipo de tratamiento y ojalá que fuera del que presentamos, que es corrección de arrugas y surco con ácido hialurónico, que tiene muchísimos nombres. Yo puse, puedo poner restylen, como puedo poner perfecta, como puedo poner hialuronasa, como puedo, muchísimo. Es como la aspirina, aspirina Bayer, aspirina yo no sé quién. En cada laboratorio farmacéutico le pone un nombre, ¿verdad? Otra llamadita. Buenas noches, adelante. Hola. Buenas, sí, le escucho. Buenas, con el doctor. Sí. Oh, mira, doctor, yo te estoy llamando porque estoy viendo en la televisión circular. Además, me interesa, tú sabes, yo vivo aquí en Santiago de los Caballeros y necesitaría la primera faceta para las arrugas. La inversión me da un poquito en la frente y parte del mentón aquí un poquito. Ah, muy bien. Mira. Entonces, te di la dirección, pero yo quiero saber más o menos. No, para los precios, te voy a rogar que me escriba por el WhatsApp, el 809-763-2244, porque yo no doy los precios por aquí. Pero ya que ella lo dice, se me olvidó decir, claro que es una oferta a los hombres porque es el tratamiento que más ellos usan, que más usamos, que es la inyección de vida y salud, la corrección de surco y la reestructuración dérmica. Pero sí, para mujeres también igual. Hay mujeres que se ponen su vacuna, como yo le dicen, se generan los surcos. Es lo mismo para los tres por el precio de uno. O sea, que yo se los redondeo y así bajamos las tres cosas por el precio de uno, pero no lo digo por televisión, sino que me llamen al teléfono o me escriban un WhatsApp. Muy buenas noches. Adelante. Buenas. Sí, buenas noches, doctor. Sí, ¿de dónde? De aquí, del millón, que le hablamos. Del millón. Ah, muy bien. Adelante. Entonces, para preguntarle, una persona que sufre de fibromialgia, como es mi caso, entonces, por tiempo, pues, está más en crisis que no. Ahí se fue la voz. Sí, pero mira, yo presenté aquí un caso, y si tú quieres lo puedes buscar en YouTube. Tú pones soluciones estéticas, doctor Rodríguez, y vas a ver el caso de una muchacha con fibromialgia, que se aplicó esta inyección, el testimonio que ella da. Busca soluciones estéticas, doctor Rodríguez, en YouTube, y vas a ver, ahí está el testimonio de esa muchacha con fibromialgia, y lo que ella experimentó. ¿Qué me gustaría ir, ya que es más fácil cuando personas quieren dar su testimonio, sobre el uso de este medicamento, que es una cosa muy sencilla. La gente me dice, doctor, ¿y qué es eso? No, no, eso son cosas, los suizos no inventaron, la última Coca-Cola del desierto, y valga la promoción. Muy buenas noches, adelante. Buenas. Buenas noches. Sí, ¿de dónde? De Santo Domingo Este. Muy bien, ¿cuál es tu inquietud? Mi pregunta es, con relación a una, yo pienso que he provocado por el sol, unas pequeñas arrugas alrededor del cuello, y son feas, estéticamente. Sí, se pueden tratar. Mira, lo que no se puede hacer es rellenar, ¿eh? Los digo porque la semana pasada fue una muchacha que yo no sé quién fue el gracioso o la graciosa, porque nada más se puede decir así. Hoy que le rellenó las arrugas del cuello. Ya tú sabes lo que ella tiene, son almohadas. No, pero no son arrugas, son verruguitas. Ah, verrugas, sí, sí, te la quitamos, allá la quitamos con láser, ¿cómo no? Allá la quemamos con láser, así que puedes ir cuando desee. Ya tú sabes que es una especie de cirugía, porque aunque sean pequeñitas, se hace una cirugía porque al utilizar el láser, aunque es puntal, o sea, se usa en cada arruguita, se te inflama y esas cosas, porque en vez de hacerlo con bisturí, lo hacemos con láser, y se van quemando las arruguitas, pero queda inflamada, queda ahí eso, pero se puede ir a tu casa inmediatamente, te ponen una crema antiinflamatoria, con antimicrobianos, y eso se va. Lo asunto de las arrugas es ver, porque a veces ellas con el tiempo vuelven a salir de nuevo, así que ya ustedes saben que es posible cuando quieran ir a quitarse sus arrugas, con láser allá lo hacen. ¿Tenemos más llamaditas? No, bien. Señores, no tenemos tiempo para más, simplemente decirle que usted es el responsable de las cosas que pasan en la sociedad, porque cada uno de nosotros constituye la población de República Dominicana. busquemos los valores que embellecen a nosotros, a nuestra familia y a nuestra sociedad. Es la única forma que puede salvar esta nación, este país y el mundo. La belleza salva al mundo. Bien, nos vemos el próximo lunes, si Dios, usted y yo lo permite, con el mismo ánimo y el mismo deseo de brindarle en cada programa cosas buenas y novedosas de esta rama de la medicina, que se llama Medicina Estética. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.